Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Norly, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que han tenido una feliz semana, como siempre hay otra semanita por aquí Si es primera vez que ven uno de nuestros videos no olviden suscribirse al canal, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales Llegó el otoño y con el otoño vienen dos finales bastante esperados por nosotros que es The Avengers y Game of Thrones Y bueno, la semana pasada hablamos sobre lo que puede pasar en Avengers, de dónde viene Avengers, las películas que tiene Y bueno, esta semana vamos a hablarle un poquito de las teorías de Game of Thrones, de lo que pensamos que puede ocurrir o no Que es muy muy difícil atiendarle a Game of Thrones, pero bueno, vamos a ver el video Bueno chicos, vamos a hablar en Game of Thrones, es un libro o una serie de libros escritos por George R. R. Martin Que bueno, la verdad es que tiene muchísima imaginación Estamos grabando Bueno chicos, vamos a ver si el perro nos deja grabar Los que no hayan visto Game of Thrones, esta es la octava temporada, es el fin de la serie Y la verdad es que es una de las mejores series que ha habido en la historia de la televisión Porque la verdad es que tiene de todo, Game of Thrones ha utilizado una gran variedad de recursos para hacer Que prácticamente cada capítulo es como si fuera una película Y la verdad es que Game of Thrones tiene de todo, por eso yo no sé como George se imaginó tantas cosas Y desarrolló cada personaje al detalle para poder hacer este libro, esta serie Tenemos que comienza, o sea, realmente con una guerra, o sea, o sea, forma una guerra De un reino que uno, realmente uno piensa que es solamente una serie de los reinos peleándose En una batalla, por un trono, no sé qué Pero cuando te das cuenta de la profundidad que tiene la serie Y de todo lo que utiliza, porque generalmente Bueno chicos, como ya les hice, bueno, una pequeña instrucción de los que nos han visto en la serie Bueno, tienen que verla, es muy buena Y bueno, quedamos en la última temporada Quedamos en que Jon y Daenerys van camino a Inverlandia ¿Cómo se dice en verdad en inglés? Bueno, quedamos en que Jon y Daenerys van camino a Winterfell En el barco, se van a conseguir, por fin, Daenerys va a conocer a Sansa Va a haber ese reencuentro que tanto hemos esperado de Jon con Arya Y obviamente con Sansa, ¿no? Todo esto, son los hermanos que tienen muchísimo tiempo que no se ven Se murieron sus hermanos, se murieron sus padres Ha sido algo fuerte para todos ellos Y por fin va a haber ese reencuentro entre los hermanos Stark que quedan Y bueno, Jon Snow que es un bastardo, pero no es bastardo Ya vimos que Sam y Bran por fin confirmaron la teoría de que Jon Snow no es ningún bastardo en realidad Sino que es hijo de la hermana de Robb, de Robert Stark Ajá Entonces, Jon Snow es por fin el heredero real del trono de Hierro Porque es el heredero que le sigue a los Targaryens Y que Daenerys es su tía Total que, bueno, no sabemos si entre ellos dos va a Daenerys a quedar embarazada por fin Porque habían dicho, este, que obviamente ya no podía tener hijos Este, con lo que había perdido con Drogon Bueno, el vale, el Aquaman Con él, entonces Esperemos que, no sabemos si vaya a tener un hijo O si cuando termine la serie ella quede embarazada Una de las teorías que quedan Es que saben que al final de la temporada Se mete Jon al cuarto de Daenerys Están ellos dos puntitos ahí Entonces, es que, bueno, Daenerys quede embarazada Sabiendo que ella no puede quedar embarazada Como ya Jon Snow le dijo que Lo que le decía una bruja no era suficientemente valedero Capaz, y queda embarazada Pero puede ser contradictorio si queda embarazada al principio de la serie O sea, de la octava temporada Durante toda la guerra Porque no sabemos cómo se vaya a desarrollar O que ella quede embarazada al final de la temporada No lo sabemos muy bien Pero esperamos que, bueno, que tenga un hijo Porque, bueno, es importante que ella Es la madre de dragones y todo Pero quiere también ser madre de un humano normalito La otra teoría que hay Bueno, que puede existir Que este Tyron Como no sabemos exactamente En qué quedó con él Hablando con Cersei Cuando se reunieron los dos a puerta cerrada Para que ella accediera A ayudarlos a ellos En la guerra contra el Rey de la Noche Entonces, no sabemos qué pudieron haber hablado Si Tyron va a terminar Traicionando a Daenerys Que lo dudo mucho Menos por su hermana Pero como él siempre fue un tío abnegado Y Celsi está embarazada No sabemos realmente qué es lo que pueda suceder ahí Porque no sabemos qué fue lo que hablaron Ni al acuerdo que llegaron Sabemos que Cersei los va a traicionar O lo traicionará Porque, ya lo dijo en la séptima temporada Antes de terminar Cuando Yuron fue a Westeros A buscar un ejército para ellos Ahora, Yuron es un personaje Un poco también Que hace lo que le dé la gana No sabemos muy bien Porque sabemos que va a tener que pelear Contra Fion Y no sabemos muy bien Si lo va a hacer con el ejército Después de buscarlo O cómo va a hacer toda la estrategia Que va a usar ahí Para la serie Pero, sí sabemos que Debería regresar con un ejército Otra teoría que tenemos Es que, bueno Aria por fin se pueda conseguir Con mi Meira Doña Meira La lujita Linda Este Para que O sea, allá O sea, allá en la séptima temporada Hicieron como Una escena Donde ella se consigue Una manada de lobos Y ella Piensa que La loba Que se consiguió Es la de ella Pero Entonces al final No la atacan ni nada Y puede que Este Se consiga con ella En esta temporada Eh Otra teoría que tenemos Es que, bueno Sansa No le va a gustar Cuando Jon Snow Llegue con Daenerys No le va a gustar Porque Jon Snow Se fue siendo Este El rey Del norte Entonces Cuando el barro Regresa Va a estar ya a Del lado de Daenerys Ya como La aceptó a ella Como reina Y obviamente Eso a Sansa No creo que le agrade Es mucho Parte del papel Que ha tomado Sansa De ser Más gobernante Y bueno Ahí es donde Daenerys También tiene que Ver como manejar La situación Con la familia De Jon Snow Ahí en ese momento Cuando vemos El trailer De Que Vemos Que comienza Con Arya Corriendo Ensangrentada Sucia Este Nos dice Que va a ser Dura Porque bueno Obviamente Arya Es una asesina Mató A todos Este Los de la boda roja Que mataron A su mamá A su hermano Como todos Y este Como sabrán Ella es Snow One O sea Ella se puede convertir En cualquier persona Imitarlo Pero No sabemos Muy bien O a un no muerto No puedes Hacerle eso O sea No puedes convertirte En un no muerto Y eso tal vez Es algo con lo que Ella no sabe Pelear todavía No sabe Que hacer Como dirigirse Pero ella solamente Ha peleado Con vivos Sabemos que Las peleas que vienen O sea El director De las peleas Que van a ocurrir En Game of Thrones Van a ser El mismo director Que hizo La batalla Del Guastardos Y esta es Una de las batallas Más épicas Que ha habido En Game of Thrones Si no la han visto Pueden ir a verla En el top O sea Es una de las mejores Batallas Que ha habido Y si El mismo director Va a dirigir Esas batallas Que va a haber Por el Por Poniente Esperamos que sean Épicas Y que sean Una de las mejores Batallas Que va a haber En la televisión Porque al fin y al cabo Esto es televisión Es una serie No es una película Pero la cantidad De dinero Que se han gastado En cada episodio Es como si fuera Cada episodio Una película Realmente Por todos los efectos Especiales Por todo El escenario El vestuario Que aún utilizaban Que bastaban Millones y millones De dólares Para hacer esta serie Otra teoría Que se ha visto En las redes Es que Bram Es el rey De la noche No sabemos Muy bien Si eso sea así O no Se abrió La posibilidad De esto Cuando Bram Estuando en el pasado Utilizó a Hodor Para influir En el presente Donde él está Entonces Cuando le digo Y quedó Jodo Que todos Lloramos Por Jodo Si se está Yendo a la puerta Y murió Por Jodo Así dicen Que regresó Año tiempo Igual Y se le metió El cuerpo Del rey Loco Y por eso Quedó loco Porque él Le decía Que quemara Los cuerpos Porque la única Manera de matar A los caminantes Blancos Es quemándolos O con Hierro O vanillo Pero En este caso El rey Loco El rey Volvió Loco Y quemaba Todo Entonces Todo lo quemaba No era lo que tenía que quemar Eran los caminantes blancos Que tenía que quemar La otra teoría También O sea En esa misma Él también Como no funcionó Regresó en el tiempo A el Stark Que hizo el muro Cuando después de la guerra De la noche Hicieron el muro Para que los caminantes No pasaran Y luego Él mismo Adentra en el bosque Y él termina Siendo El rey De la noche Lo transforman Las hadas Del bosque Bueno Con esto Quisiéramos concluir Cómo va A finalizar La serie La verdad La verdad Ismael y yo esperamos Que quede Daenerys Como La reina De Este Los siete reinos ¿Por qué? Bueno Porque ella es Targaryen Ella viene peleando No sé qué Pero Este Tyron le dijo En algún momento Que ella era Una conquistadora No Una reina Y puede que Este Sea así Que ella está llegando A un reino nuevo No conoce a nadie No conoce a la gente Pero Ella siempre se ha abierto Y ha conocido A la gente De los pueblos Donde ha estado Y puede que le lleguen A las personas También No sabemos Si vaya a quedar embarazada Si muera O no La verdad Es que Entre las entrevistas Que le han hecho Este Sabemos que Han llorado Bastantes personajes O sea Bastantes actores Han llorado Con el fin De Game of Thrones Porque han ocurrido Muchas O sea Van a ocurrir Cosas que no nos vamos a esperar Como siempre Siempre Nos sorprenden Todas las temporadas Se especula Que va a morir Mucha gente Muchos de los personajes Favoritos que tenemos Principales Y secundarios Entonces hay que estar preparados Para esto De que van a morir Muchos personajes George en ese aspecto No tiene compasión Él puede matar a todo el mundo O sea No importa Pero como siempre Esperamos Que Jon y Daenerys Que son los principales No mueran Si ya Jon Snow murió una vez Y bueno No resucitaron No sabemos Si lo resucitaron Solamente con el propósito De matar al Rey de la Noche O realmente O sea Siendo él El heredero legítimo Del Rey Del Trono de Hierro Este Quede vivo Junto con Daenerys Y vuelvan otra vez Los Targaryens A Estar En el Trono No sabemos eso Hay muchas teorías De que puede que él muera Porque bueno Él solamente fue Su destino Era eso Y no sabemos Muy bien Bueno chicos Este fue el video de hoy La verdad es que Con Game of Thrones No podemos Este Afirmar tantas cosas Como con Avengers Porque Este Ellos O sea Yo no he leído los libros Y igualmente No es fiel a los libros Como está Pero si sabemos Que Este Ellos son Bastante Bastante Meticulosos En que no se filtren Spoilers En que Este Muchas cosas Que suceden Nos sorprenden De hecho Una serie Tras otra Siempre nos ha sorprendido Así que bueno Esperamos Que esta serie Igualmente Nos sorprenda Y bueno Como dice ellos Va a dejarnos Un sabor agridulce Al final de la temporada Pero esperamos Que Sea Más dulce Que hagan Espero que les haya gustado El video Si les gustó Dejen en los comentarios Que les parece Que teorías Tienen ustedes También sobre Game of Trump Denle manito arriba Suscríbanse al canal Y síganos En nuestras redes sociales Que tengan un feliz fin de semana Los quiero mucho Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!